Creo que este es un proyecto que va a impactar positivamente, no solamente en el área de los ingresos, sino en el área medioambiental, en un país donde desgraciadamente, teniendo unas reservas de oro como la que teníamos, lo que estábamos haciendo realmente era un daño al medioambiente. Todo eso ha cambiado con esta inversión de Barrick, cambiará las comunidades aledañas a la mina y su aporte al Producto Interno Bruto será de una importancia tremenda que ayudará al crecimiento de la República Dominicana en áreas tan importantes como educación, salud y energía.